¿Cómo se aprende por amor? Creo que aprendemos por amor. Si no hay amor, no se aprende. Ahora bien, en esta época abundan los ensayos sobre el amor, los poemas de amor. El amor es un tópico tan transitado que es difícil ponerse de acuerdo sobre qué es el amor. Es difícil incluso escribir un poema de amor que impacte porque pareciera que ya está todo dicho. Tuve instrucción primaria, secundaria y universitaria. Bueno, estar en las aulas me sirvió para socializar, para conocer a personas diferentes. A veces pienso que solo es necesaria un aula cuyo perímetro esté dibujado en el piso, como sucede en la película Dogpill de Lars von Striers. El aula tiene que ser en principio mental, espiritual. Es probable que mi forma de enseñar esté directamente relacionada con mi forma de aprender. Cuando estaba por terminar el colegio primario, me había enamorado de una chica. Voy a decir su nombre verdadero. Cada vez que escribí sobre ella en la ficción, usé un nombre ficticio. Porque quiero agradecerle lo que hizo por mí, impulsando el deseo de aprender. Yo era un alumno muy vago y me interesaban un poco las materias. Me gustaba estar con mis compañeros de colegio, pero me gustaba mucho fijar mi atención para aprender. No sé cómo hice para llegar hasta séptimo grado. La idea de tener que ser examinado y calificado me liquidaba. En séptimo grado me tocó un maestro excepcional. Se llamaba Alfredo Citarroni. Cuando nos estábamos acercando al fin de las clases, él me llamó aparte y me preguntó si me interesaba hacer algo, porque en casi todas las materias era un desastre y me dijo que iba a repetir. Repetir significaba un oprobio, porque Patricia Alejandra Franco se iba a ir de la escuela sin mí. Le dije que me gustaba leer y escribir. Me dijo que le trajera algo que hubiera escrito. Yo hasta ese entonces solo había leído libros de colección Robin Hood y los cómics de Editorial Novaro, pero nunca había escrito nada. Así que, hallándome en días tan difíciles, recuerdo que entré al dormitorio de mis padres, donde había una mesa muy grande y con una resma de papel y una lapicera, puse manos a la obra. Agarré el principito de Sainé-Exupery y lo modifiqué. Lo traje hacia mi vida cotidiana, siguiendo casi la misma historia, pero con mis amigos del barrio en lugar de los personajes que vivían en los asteroides y hasta entusiasmado, le hice ilustraciones. Pasaron dos semanas en las que mi maestro no me dijo nada de nada. Pensé que iba a ser presa del eterno retorno que iba a repetir. Pero un día citó a mi mamá en el colegio y me llamó a mí para que escuchara lo que iba a hablar. Esto no era usual, porque por lo general los maestros se reunían a solas con los padres. Pero Alfredo Citarroni quería que yo escuchara, que fuera parte de lo que iba a pasar. Me acuerdo que sacó de un portafolio unas hojas pasadas a máquina y encuadernadas y se las pasó a mi mamá. Era el relato que yo había entregado escrito a mano. Él lo había pasado a máquina, lo había anillado y había dejado un espacio para las ilustraciones. Le dijo a mi mamá que había que estimular que escribiera y que él me iba a preparar durante el verano para que pudiera hacer un ingreso a la escuela secundaria que quisiera. De manera que no iba a repetir. En primer lugar, y en segundo, yo le había dado un relato a mano y él me había devuelto un libro único, una tirada de una sola edición, pero que tuvo en mí un efecto poderoso y emancipatorio. Él pensó que si yo podía escribir una historia, podía todo. Matemáticas, geografía, lenguaje. De alguna manera interpretó a Spinoza en la ética. Hay que mantener en las personas las pasiones alegres porque nadie sabe todo lo que puede un cuerpo. Así que llegó el verano, nos sacamos la ropa de invierno y empezamos a ir a las piletas del barrio. Y tuve otro problema de aprendizaje. No sabía nadar. Y otro problema más grave. Patricia Alejandra Franco estaba en el equipo de natación. Iba a la pileta seguido y a mí me daba vergüenza que supiera que yo no sabía nadar. De manera que empecé a ver cómo hacían los que sí sabían nadar. Los observaba meticulosamente y después probaba repetir sus movimientos. Estaba copiando de nuevo. Un día decidí tirarme de cabeza en la pileta profunda pensando que ya sabía suficiente para poder nadar. Pero me empecé a ahogar. Un jugador de mi club donde iba a nadar, San Lorenzo, que estaba en la pileta y que en ese entonces estaba jugando en la cuarta división, me agarró del cuello y me sacó. Se llama Jorge Rinaldi. Fue uno de los grandes jugadores del club cuando llegó a primera y quiero también agradecerle que me haya rescatado. Me lo tomé con más calma y de alguna manera logré aprender a flotar y después a nadar Kroll. Nunca pude aprender bien. Siempre me las tuve que arreglar para aprender mal. De manera que mi método de enseñanza es un método fallido. Esto es lo primero que quiero resaltar. Soy un esclavo de todo lo que sé y un maestro de todo lo que desconozco. No puedo aprender si no tengo delante mío algo que me estorbe, algo que no sepa qué es. Me gustan los conceptos que nunca se tranquilizan. Oscar Mazota, tratando de aprender a Lacan sin saber francés, me parece una de las aventuras intelectuales más extraordinarias para contarle a los niños mientras se duermen por las noches. Estuve becado en la Universidad de Iowa y participé de talleres en el Programa Internacional de Escritores. Fui a talleres de traducción, a clases de poesía y tuve que dar clases sobre literatura argentina. Esa era una de las condiciones de la beca. Como tenía un inglés libresco, yo preparaba las clases en español, las pasaba al inglés y me las trataba de aprender de memoria. Claro que llevaba los apuntes para no caer en lagunas. Por mi pronunciación, mis alumnos lloraban de risa. Llevaban clínex para secarse las lágrimas. Pero me ayudaron mucho y lograron que no me expulsaran de la beca. Me cobijaron. Eso es lo que tiene que hacer una clase. Les quiero agradecer a ellos lo que hicieron por mí. Alejado de la presión de tener que aprender inglés de manera obligatoria, terminé soñando en inglés y hablando con todo el campus. En los Estados Unidos son ya una tradición los cursos de escritura creativa. Forman parte de los programas de las universidades y muchos escritores prestigiosos van a dar clases semestrales. En nuestro país, recién ahora, las universidades están incluyendo estos programas. Pero tenemos desde hace mucho una larga tradición de talleres literarios. Los talleres literarios se pueden dar en las casas de los escritores. De hecho, durante la dictadura fueron una especie de resistencia secreta. O en centros comunitarios, espacios de arte, etc. Los griegos estudiaban en el jardín de Picuro. Cuando dejé de trabajar de periodista, empecé a dar un taller literario. Fue de pura casualidad. Como el trabajo de periodista era muy intenso, por las mañanas íbamos un grupo de amigos a practicar boxeo en la Federación de Box. Una de las personas que iban conmigo, Gastón Camarata, sabía que yo escribía poesía y me preguntó si no quería dar un taller literario. Le dije que nunca lo había pensado. ¿Cómo se enseña poesía? Y para sacármelo encima, le dije que si él conseguía el lugar y los alumnos, yo les daba un taller. A la semana teníamos la sede, la Fundación Star de Roberto Jacobi y cinco alumnos, tres mujeres y dos hombres jóvenes que Camarata había conseguido. De manera que me vi obligado a dar las clases y para liberarme del tema de si era mal o buen profesor, les dije que las iba a dar de manera gratuita. No recuerdo cómo eran esas clases, pero supongo que yo llevaba poemas que me gustaban y los comentaba con la clase y ellos traían poemas propios y los trabajábamos entre todos. La cosa es que tuvimos un año juntos y fue una experiencia muy gratificante, pero todavía yo no había aprendido qué era una clase y no sabía que el ejercicio de dar un taller podía ser un nuevo género literario para mí. No sabía nada, pero sin esa primera experiencia jamás hubiera empezado. Por eso le quiero dar las gracias a Gastón Camarata y a las personas que asistieron de manera tan generosa a esos primeros de Vagues. Ellos fueron mis maestros. La estructura geométrica convencional de un aula implica muchas cosas. En principio, hay alguien que tiene un supuesto saber, como dice Lacan de los psicoanalistas, y es el maestro o la maestra quien se pone al frente de la clase. La disposición geométrica hace que el maestro tenga un poder y que los alumnos no sepan nada. Pero la verdad es que los alumnos... Cuando me pongo nervioso, me como las heces y tengo ganas de hacer pis. La exposición geométrica hace que primero que el maestro tenga un poder y que los alumnos no sepan nada. Pero la verdad es que los alumnos saben muchas cosas. Sensei Gichin Funakoshi, fue un poeta y calígrafo japonés que nació en Okinawa y que unificó los golpes del Karate Do en su variante Shotokan, escribió este poema. En las Islas del Mar del Sur es transmitido un exquisito arte. Este es el Karate. Para mi gran pesar, el arte ha declinado y su transmisión es dudosa. ¿Quién podrá emprender la monumental tarea de restauración y renacimiento? Yo debo encargarme de esta tarea. ¿Quién podrá si yo no lo hiciera? Lo prometo solemnemente al cielo azul. Llama la atención que para Funakoshi, quien practicaba un arte de defensa física, la debilidad del maestro fuera algo primordial. Funakoshi decía que ser consciente de nuestra debilidad y que los alumnos lo supieran era algo central. En la cultura occidental, la debilidad está muy mal vista. La maestra o el maestro no pueden fallar, no pueden no saber. Cuando los japoneses tuvieron que transmitir el Karate Do en Occidente, se dieron cuenta que para que este arte prendiera, los occidentales necesitaban algo que los atrajera. Y eso era la competencia. Por eso idearon los colores de los cinturones. Pero en su origen, lo único que se lavaba de la ropa de la práctica era el Karate Gui, pero nunca el cinturón. Como las personas que hacían una práctica intensa del Karate lo hacían de por vida, ese cinturón a la larga se volvía negro por la mugre del uso. Pero en verdad, sabía Funakoshi, el cinturón en el fondo es blanco, lo que significa que uno siempre es un eterno principiante. Yo pude comprobar de manera casual que mostrar la debilidad es algo muy potente. La Universidad de Itela me había contratado para que diera clases de poesía en su departamento de arte. Era para todos los estudiantes que cursaban diferentes materias y estaba fuera del horario de clases, es decir, extracurricular. Venían los que querían. La Universidad de Itela está emplazada al lado de un gran bosque. En esa época yo estaba pasando un gran dolor emocional porque me había separado y sentía culpa porque mis hijos estaban sufriendo esa situación. Así que antes de dar la clase me metía a recorrer el bosque y me ponía a llorar a todo lo que da. Una vez que me tranquilizaba, entraba al aula y daba la clase. Me llamaba la atención la dulzura con la que mis alumnos me trataban. Parecía como si supieran que yo tenía una enfermedad terminal. Cuando culminaron las clases y ya habíamos entrado en confianza, ellos me contaron que a través de un amplio ventanal que daba al bosque me veían llorar desconsoladamente. Me pareció genial y nos matamos de risa. Mi agradecimiento también para ellos. Mis clases fueron cambiando de la primera vez que di una y se fueron armando con lo que fui aprendiendo de mis alumnas y alumnos. Voy a contar cómo es mi método de trabajo. En principio las clases duran dos horas. A veces la primera hora es teórica. Llevo libros de filosofía, cuento una anécdota de algo que me pasó en la semana, puedo escribir una película que vi o una obra de teatro o lo que sea. No hay nada que no pueda ser tratado en una clase. Los alumnos traen sus textos, poemas, ensayos, novelas, dibujos o canciones. Ninguna clase es igual a otra y cada curso tiene su propio pulso. A mis clases viene gente de todo tipo, edad y condición social. Muchos ni siquiera escriben, vienen a escuchar. A veces muchos de los que no escriben terminan escribiendo, pero no es necesario. No se puede enseñar a escribir. Lo que se puede hacer es preparar las condiciones para que las personas que asistan se emancipen. El maestro o la maestra lo es solo para dar el impulso eléctrico para que la inteligencia del alumno sepa que ya sabe todo y que no necesita de un explicador que lo acompañe. El maestro conduce al alumno hasta la entrada de un bosque que ni siquiera él sabe cómo va a poder salir. En realidad, solo va a poder salir con la ayuda de su alumno. Me encanta este poema de Juan Luis Martínez Cuando era niño me perdí en el bosque Ahora el bosque tiene mi edad Al empezar los cursos anuales hago mucho hincapié en que el taller Nómade, así es como se llama mi taller no es un teatro de la vanidad y cuento la anécdota de un alumno al que le tuvimos que pedir que se fuera. Este alumno al que llamaré Jota traía sus relatos y cuando los demás compañeros empezaban a proponer correcciones o sugerirle cambios él levantaba el brazo izquierdo era zurdo, como Vilas y hacía el gesto de No, 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 no con el dedo índice Ustedes no entienden el relato no entienden los puentes secretos que hay en él Decía Una persona vanidosa puede destruirte una clase Le dije que el taller de elogios no era presencial que él dejara sus textos y que nosotros lo íbamos a llamar por teléfono para decirle que era un genio Es importante hacer hincapié cuando trabajamos colectivamente un texto que las correcciones solo son conjeturas que es un privilegio llevarse muchas correcciones diferentes y que después uno en su casa pueda hacer lo que quiera También remarco que si escribieron una obra maestra es mejor que no la traigan al taller El taller es para traer lo que nos da vergüenza ajena lo que no sabemos qué es los poemas o cuentos inorgánicos cinco mesinos que todavía no están terminados Nadie lleva un auto al mecánico para que el mecánico le diga que el auto es extraordinario y paga por eso Lo llevamos porque no funciona Otra de las cosas que hacemos es que por lo general no leemos muchos textos de diferentes alumnos en una clase A veces podemos pasar dos o tres clases solo trabajando un par de poemas o cuentos o fragmentos de novela de un solo alumno o alumna Los demás tienen que esperar Me di cuenta que para poder escribir es muy importante aprender a esperar que el desapego es clave a la hora de trabajar un poema Quiero escribir el poema de la muerte de mi perro pero lo mejor del poema que estoy escribiendo no es sobre mi perro ¿Qué hago? ¿Sigo el poema? ¿O sigo lo que quería escribir? El desapego es central no solo para escribir sino para vivir dejar que los compañeros hagan cualquier cosa con lo que trajimos a clase lo rompan lo prueben de diferentes maneras lo prueben con sentido o sin sentido busquen la pura musicalidad es algo altamente gratificante una técnica que te sirve para escribir también tiene que servirte para vivir si no es una pura tecniquería escribir con la idea de que el lector tal vez no surja en el tiempo que nos toque vivir es una sensación muy liberadora es lógico que las personas cuando van a pagar para tomar una clase quieran saber de qué va mi asistente Cecilia Digenaro me cuenta que muchos le preguntan ¿Cuál es el programa de estudio? ¿Qué poetas o novelistas vamos a ver? etc. ¿De qué tratan de en infinitiva el taller? yo les digo que le responda el taller nómade trata de nada si después de esa respuesta la persona viene igual quiere decir que está en un estado de disponibilidad notable la disponibilidad es esencial para poder trabajar en un taller analicemos este poema de William Carlos Williams que suelo dar en mis clases retrato proletario una mujer joven alta sin sombrero y en delantal detenida en la calle con el pelo hacia atrás la punta del pie enfundada en su media rozando la cera y el zapato en la mano examina atenta su interior y saca la plantilla de papel para buscar el clavo que la lastimaba ¿Quieren que lo lee de vuelta? ¿Está bien? ¿Lo lee de vuelta? ¿Puedo hacer los poemas? Retrato proletario una mujer joven alta sin sombrero y en delantal ¿la ven? detenida en la calle con el pelo hacia atrás la punta del pie enfundada en su media rozando la cera ¿ven? y el zapato en la mano examina atenta a su interior y saca la plantilla de papel para buscar el clavo que la lastimaba termina el poema ¿Qué pasa en este poema? no mucho Williams capta a una mujer en el momento en que está a punto de cruzar la calle la describe de manera cinética casi sin agregarle adjetivos lo único que conduce para decirlo de alguna manera la tensión ideológica del poema es el título pero sabemos que esa mujer viene de caminar mucho siempre con los mismos zapatos porque es una trabajadora y la sensibilidad de Williams logra captar varias cosas en principio que una mujer a nuestro lado en la calle que hace algo tan trivial como arreglarse el zapato para que no le duela es motivo suficiente para estar adentro de un poema que no hay temas que son para la poesía y temas que no lo son que si uno está en estado de disponibilidad los poemas pasan por nuestro lado perdón que si uno no está en estado de disponibilidad los poemas pasan por nuestro lado y no los vemos de la misma manera que podemos asistir a una fiesta y como estamos encerrados en nosotros mismos o en nuestros juicios tal vez el amor de nuestra vida pase de largo el poema de Williams dice otra cosa que las poetas fuertes y los poetas fuertes determinan que algo que antes no era poesía ahora lo es porque ellos quieren querer es la única forma que tenemos de ser originales este es otro de los puntos que trabajamos muchos en los talleres trabajar en contra de la idea de tener que ser originales únicos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos queremos que el día se entienda pero son muchos mejores esos días que no se pueden traducir que no podemos entender del todo siempre el mejor lector es alguien que entra en un texto sin la necesidad de entender esto está relacionado con que nadie quiere aceptar la posibilidad de perderse Walter Benjamin decía que la mejor forma de conocer una ciudad era perdiéndose en ella sin embargo muchos prefieren la seguridad de los tours que nos llevan a ver las tres o cuatro cosas que hay que ver en una ciudad yo no preparo las clases es decir puedo tener ciertas ideas previas saber los materiales de los alumnos que vamos a leer pero estoy abierto a que algo que de golpe irrumpa tenga un lugar en la clase incluso la tome toda no preparar la clase no traer algo ya digerido que solo transmito como si estuviera telegrafiando dictando para que después mis alumnos me lo repitan me hace entre otras cosas estar en presente puro y estar en presente puro puede llevar a perderte a veces cuando me fui por las ramas no sé cómo volver le pregunto a mis alumnos ¿por qué estoy hablando de esto? y ellos enseguida me dicen porque dijiste tal o tal cosa etc. por eso para mí las clases son parecidas a la meditación como estoy en presente puro me olvido de mis problemas y ansiedades cotidianas y estoy atento a que la clase pueda ser tomada por algún alumno que trae una idea potente y le paso la posta tener alumnos con diferentes profesiones es algo genial si estoy hablando de economía y hay un economista le pido que me acompañe corrija lo que estoy hablando si hay un matemático también para muchos la poesía puede ser antagónica con la idea precisa de las matemáticas pero yo creo que todo tiene su poesía un texto que suelo dar en clases es el último teorema de Fermat de Simon Sainz ahí se cuenta cómo el matemático Andrés Wills consiguió resolver el teorema que Fermat un matemático amateur del siglo XVII había dejado inconcluso y la odisea que hay detrás de esta empresa monumental Wills para poder llegar a resolver el teorema tuvo que utilizar las conjeturas que antes había plasmado el matemático japonés Goro Shimura Shimura había trabajado sobre las cuestiones elípticas sobre las ecuaciones elípticas y las formas modulares y tenía la conjetura de que todas las ecuaciones elípticas pueden vincularse con las formas modulares pero no lo podía demostrar siempre hay algo en uno que sabe aunque uno no sepa qué sabe hacia ahí tiene que ir el maestro ese es el lugar de trabajo dejando en claro que a veces en una clase para que sea potente no se sabe a ciencia cierta quién es el maestro y quién es el alumno Shimura escribió esto que para mí es muy inspirador y que si bien trata de las matemáticas yo creo que puede también referirse a la poesía tengo esta filosofía de la bondad las matemáticas tienen que contener bondad así que en el caso de la ecuación elíptica uno podría decir que la ecuación es buena si puede ser descripta por una forma modular yo espero que todas las ecuaciones elípticas sean buenas es una filosofía poco elaborada pero constituye un buen comienzo luego por supuesto tuve que desarrollar varias razones técnicas para la conjetura yo diría que la conjetura surgió de la conjetura de esa bondad la mayoría de los matemáticos hacen matemáticas desde un punto de vista estético y esa filosofía de la bondad parte de mi punto de vista estético cuando trabajamos en la clase sobre textos que traen los alumnos pongo muy en claro dos cosas uno que todo lo que podamos decir de un poema son conjeturas es decir que no existe una verdad sobre un poema y dos que para que podamos trabajar técnicamente tenemos que hacer una supresión del gusto no importa en la clase si el cuento o el poema que trajo la compañera nos gusta lo que importa es ver cómo está hecho el texto qué cosas nos traen a la mente qué variantes les podemos encontrar para que no siga siendo el mismo poema me gusta citar un fragmento de los cuatro cuartetos de Stigge Celio donde dice así como un jarrón chino se mueve perpetuamente en su inmovilidad eso es lo que hay que buscar en un poema o en un personaje de un cuento cierta inestabilidad que lo saque del lugar común en el que a veces lo pone la literatura por otra parte que el poema nos guste o no nos guste que coincidamos o no con la ideología del poema puede irnos en contra puede impedir que le saquemos algo que después podamos utilizar un poema no es sobre algo un poema es algo en sí mismo así que no importa sobre lo que trate o si lo que trata es algo con lo que estamos o no de acuerdo como traer un poema a un cuento escrito por uno para ponerlo en consideración de los demás es un momento importante suelo llevar a la clase el borrador de The Waysland que se publicó después de la muerte de Elliot y que muestra cómo es Rapaun le corrigió de manera salvaje todo el poema es una historia ya famosa de la poesía modernista escrita en inglés Elliot venía trabajando un poema largo y se le había salido de control Pound un escritor célebre no sólo por sus poemas sino también por su pedagogía en torno a cómo se tenía que escribir un poema no se andaba con vueltas si me pedís que te corrija te corrijo Pound es una de esas personas que si le dejas las llaves de tu auto en el microcentro y te vas él logra estacionarlo ver páginas y páginas enteras tachadas del manuscrito original ver cómo al lado de los poemas de Elliot están los poemas modificados al antojo de Pound es muy liberador Elliot había escrito un poema largo que tenía a grandes rasgos un tema Pound eligió por encima de lo que se entendía rescatar la música de Elliot y cortó pegó modificó y reescribió persiguiendo esa música que volvería al poema tan extraordinario Elliot se ofendió se enojó con Pound para nada todo lo contrario aceptó todas las correcciones que volvieron al poema de una delgadez extrema y una potencia suprema y se lo dedicó a Pound con una dedicatoria que hoy ya es célebre para Esra Pound inmigrador Fabro hay una ética en Elliot al aceptar las correcciones paundianas y hay una ética en Pound al tomarse en serio el trabajo de ofrecer conjeturas de corrección del texto de un amigo llevarte de un taller tantas correcciones y sugerencias como compañeros tengas es un acto de humildad de parte del alumno al que se lo corrige y un acto de servicio por parte del que está corrigiendo la literatura más allá del mito de la torre de marfil es un acto colectivo y no individual uno se individua en el caldo colectivo y el excedente de nuestro ser que nunca termina de subjetivarse suele volver como angustia la angustia es ese momento en que nuestro cerebro envía una alarma porque salimos de las zonas de confort pero para aprender es necesario hacerlo hubo una clase en que le llevé a mis alumnos un poema de Charles Simic un poeta yugoslavo que vivió y murió hace poco en Estados Unidos el poema se llama El congreso de los insomnios y lo llevé en inglés le pedí que lo tradujeran supieran en inglés y que se ayudaran con lo que pudieran amigos traductores de Google o que inclusive lo tradujeran escuchando los sonidos del poema y escribiran eso que le sonaba en el oído después de que hicieron más de 30 versiones les pedí que escribieran un ensayo sobre cómo lo habían traducido de esa experiencia salió un libro traduciendo el insomnio 31 versiones de un poema de Charles Simic en otra ocasión una clase nocturna que estaba limitada en el grupo de alumnos por la pandemia un alumno leyó un poema y otro que era director de cine le dijo que él veía en ese poema un corto se imaginó a alguien leyéndole ese poema a una chica en una cabina telefónica de las viejas en tel amarillas iluminadas en la noche le propuse a la clase que escribieramos el guión que nos dividiéramos en un equipo de producción cada uno con sus responsabilidades y que lo filmáramos había dos alumnas que eran actrices y ya se pusieron el corto al hombro de manera genial y así lo hicimos lo que más nos costó fue conseguir la cabina telefónica y mantenerla en la calle sin que nadie la vandalizara así fue en definitiva quizá todo lo que estoy escribiendo se remita a una única pregunta ¿qué es una clase? Gilles Deleuze solía decir esto que me parece muy apropiado una clase es una especie de materia en movimiento musical donde cada grupo toma lo que le conviene todo no conviene a cualquiera un curso es emoción si no hay emoción no hay inteligencia no hay nada hace un tiempo en Sierra de los Padres una maestra Lucía Garricho tuvo una aventura espiritual que me llamó la atención ella daba clases en una escuela rural donde iban muchos alumnos de las comunidades bolivianas que trabajaban cosechando frutillas una niña de 14 años Gabriela se presentó para dar el examen anual de geografía pero no tenía carpeta no tenía nada no sabía tampoco geografía pero estaba ahí presente y la maestra le preguntó qué sabía ella le dijo que podía escribir sobre la vida de su familia y sobre la manera en que cosechaban a las frutillas la maestra le pidió que escribiera eso y la chica escribió ocho páginas notables la maestra consideró que el examen era perfecto y la aprobó si sabía contar esa experiencia de esa manera sabía todo la alumna y la maestra se siguieron viendo y un día la alumna le dijo a la maestra o era la maestra que había en la alumna la que hablaba profesora usted me llena la cabeza de ideas ahora quiero hablarles un poema del poeta chileno Germán Carrasco y dedicárselo a Lucía y Gabriela el poema se titula una profesora explica la capacidad negativa de kids a 25 potenciales delincuentes dice así hay un curso de alumnos desafiantes hay que mantenerlos ocupados de lo contrario comienzan a agredirse las maestras los organizan una especie de coro o foro y permite que todos se manifiesten no le corta alas a ninguno al de la imaginación desbocada al obsesionado con las demandas sociales al que no habla y dice cosas de apariencia abstrusa pero que encubren una idea sofisticada a esos dos que compiten por llamar su atención menos obvio que el obseso sexual al que solo puede expresarse con figuras futbolísticas son 25 delincuentes en potencia que ella organiza en un coro sin contar sin cortar ni una pluma de esas alas supongamos le dice ella que hay 25 bellacos dentro de la cabeza de un poeta y todos se atropellan por expresarse y que ese poeta no solo permite que lo hagan sin volverse loco sino que además logra que esos 25 pillos se conviertan en un coro de ángeles sin que el poeta calle a ninguno ni uniforme sus voces ni formatee sus cabezas ni correja insignificancias ni castre bueno como dice la canción de los Beatles campos de frutilla forever gracias Fabián Casas señores señores amigos y amigas revolucionando el chat de Youtube y también a todos en Mercedes con una conferencia que pasó de un punto al otro nos atravesó como una brocheta de un punto al otro la gente está diciendo cosas increíbles emocionados y emocionadas Fabián hay música en tu texto y suena muy bien me impacta tu sensibilidad literatura como acto colectivo Fabián Casas con tu monotonía de la voz queda demostrado que la emoción que generas dice Claudia Silvina Ibarra viene con la palabra misma ¿cómo haces para transitar todo el tiempo tan transparente en tus sentires? te voy a dejar con esta pregunta tomo ribotril tomo ribotril a ver si hay preguntas también abajo ¿hay alguna? no bueno entonces seguimos con las de acá que hay para hacer mermelada en esta dice Estela Meri que hables de la mayéutica así de simple empiezo fácil ¿cómo era? la mayéutica no tengo ni idea de qué es eso perfecto tu idea es filosofía pasamos de largo de la mayéutica ¿enseñás estilos mostrando diferentes poemas? ¿leés ejemplos? pregunta Claudia Silvina Ibarra sí, un montón sí, sí 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 mostramos poemas o también a veces viene gente que trae alguna idea de una película y la desarmamos un poco para ver cómo funciona el relato a veces la gente tiene cuenta cosas que le pasó en la calle y eso también sirve para dar ejemplos de escritura cosas que escuchás o situaciones que vivís hago la última desde la gente del chat María Victoria Bucciatti pregunta ¿cómo podemos empezar imagino que como docente a enseñar poesía en la secundaria? ¿hay que dejar de lado la formalidad retórica o podemos encontrar un balance entre eso y lo espontáneo? hay un libro muy hermoso de Kenneth Koch que es un poeta de la escuela de Nueva York que ya falleció pero el librito creo que está editado por una editorial que se llama me sale raro me sale Simon en Garfunkel pero es Guido y Gunfunkel o algo así no sé a mí me sale siempre tenía la mamá de un amigo en vez de decir Stephen Spielberg decía Spielberg Spielberg y a mí me pasa me recomendaba películas de Spielberg Spielberg y a mí me pasa lo mismo con esta editorial Silo y Gunfunkel perdón por la editorial porque es genial el tarado soy yo que no sé pronunciar y ahí el libro de Kenneth Koch cuenta cómo le enseñaba a los nenitos en los colegios poesía y lo que hacía era jugar por ejemplo les decía está buenísimo les decía vamos a empezar todos con esta frase hoy me desperté soñando y cada uno iba diciendo lo que quería y decía he que agregarle un color azul después y le iba agregando cosas y a partir de eso uno se daba cuenta que en realidad la poesía es algo totalmente cotidiano esta idea de que solamente hay personas que son geniales que pueden escribir poesía y que la poesía es algo sagrado que te bajan las tablas de la ley me parece que es como contraproducente porque no es verdad básicamente todo el mundo puede escribir poesía hay una pregunta entre la gente en la segunda fila del lado izquierdo hola vos dijiste algo que cuando la gente se iba a anotar a tu taller tenía que estar en estado de disponibilidad me encantó que dijeras eso y me pregunto como profe qué significa estar en estado de disponibilidad para los estudiantes o los aprendices pensaba que cuando estás en estado de disponibilidad estás como menos viste por ejemplo mira para mí una cosa no estar en estado de disponibilidad es cuando vas a una fiesta te puedo poner dos ejemplos de fiestas por ejemplo vas a una fiesta y te encontrás con otra persona y dices hola ¿qué haces? ¿te gusta Woody Allen? sí me gusta Woody Allen que genial por ahí es un talado pero como ya tenés esa cosa de que me gustan las dos mismas películas y me quedo con esta persona eso no es estar disponible para mí porque también el estado de disponibilidad es captar la diferencia la persona que de alguna manera te viene a decir algo con lo que vos no estás de acuerdo o no conocés o no sabés y me parece que cuando estás en estado de disponibilidad estás mucho más abierto a hacer convivir la diferencia ¿viste? y eso me parece como más productivo ¿no? en ese sentido para mí el estado de disponibilidad cuando lo marcaba en el texto era porque muchas veces uno tiene ideas de qué es por ejemplo para poner un ejemplo ¿qué es escribir poesía? vos suponés que le podés escribir poesía se te murió tu perro te dejaron te enamoraste entonces son temas que aparentemente uno podría escribir poesía pero en realidad como vimos en el poema de William Carlos William podés escribir poesía sobre cualquier cosa entonces un poco la disponibilidad significa empezar a aprender y a ver qué pasa alrededor tuyo estar en porque si estás encerrado en vos mismo es muy difícil que tengas esa disponibilidad para captar los poemas que pasan y que pueden ser poesía cualquier cosa puede ser poesía solamente hay que captarle cortarlo en verso puede ser cortado en verso porque tiene una respiración más larga ¿no? Hay algo que está pasando mucho ¿te contesté? Sí Decía, perdón que te interrumpe hay algo que está pasando mucho en la actualidad que tiene que ver con entrar al cine sabiendo que la película no te va a gustar o sea de no darle posibilidades a la obra a que te guste o no te gusta hay una parte que decís en esta misma conferencia que el poema te guste o no que coincidamos o no con la ideología del poema puede irnos en contra puede impedir que le saquemos algo que después podemos usar y me parece que no sirve solamente para el poema sino para cualquier cosa de la vida te encontrás con otro lo prejuzgás no sabés qué onda Sí, digo hay personas también conocí gente que le gusta que no le guste un libro Claro y eso para mí es increíble porque a mí me gusta leer y me gustan la verdad que me gustan todos los libros por supuesto tengo desgraciadamente estoy limitado también por algún gustico por cosas que en el momento no me gustan y después me gustan mucho me ha pasado un montón de veces Antes de pasar a la última pregunta presencial hay una que se dio mucho y es una pregunta por sí o por no e incluso hasta una pregunta marquetinera preguntan si seguís dando las clases nómades y dónde y dónde anotarse El taller nómades lo doy en el Fondo de Cultura Económica en la capital Ahí tienen ahí vayan a averiguar y la última presencial entonces Hola Fabián ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? No, te quería preguntar de tu poemario El Salmón en el poema que se llama Sin llaves y a oscuras decís que tuviste un gran día que habías podido limpiar tu casa y que habías escrito dos o tres poemas que te gustaban ¿Cuáles son? ¿Cuáles podrían ser esos poemas? Bueno, uno el que escribí yo decís vos o lo que es que sea el pendiente En realidad lo que me acuerdo de ese poema es que me pasó eso no tengo imaginación si no hubiese escrito Harry Potter ahora estaría No estarías en Mercedes dando esta clase estarías en otro lado Igual no sé porque creo que la persona que hace Harry Potter no sé qué hizo la chica que escribió Harry Potter Empezó a hacer donaciones Y está medio cancelada por ciertos temas Está cancelada también menos mal que no escribí Harry Potter Pero en ese momento me acuerdo que el poema fue exactamente lo que me pasó salí a tirar la basura se me cerró la llave me quedé así después se lo conté a alguien que fue un gran maestro para mí que es Daniel García Gelder sigue siéndolo siempre y él me dijo eso parece un poema tuyo entonces volví y lo escribí no es que no es tan señores señores amigos y amigas cerró la conferencia del Congreso 8x1000 Fabián Casas un aplauso gracias esto es Mercedes provincia de Buenos Aires nuestra ciudad natal con mi amigo Chiri caminamos estas calles durante toda la adolescencia y soñamos con ser escritores guionistas acá nació Orsay como un concepto el trabajo tiene que ser divertido y hacernos felices muchos años después Orsay propuso una fábrica de ideas en el corazón de Mercedes a 5 cuadras de mi casa a 6 cuadras de la casa de Chiri una fábrica de ideas nuestro último sueño es crear allí la primera universidad de narrativa en español este primer congreso 8x1000 entre escritores y profesores es la piedra fundacional de ese sueño bienvenido y bienvenidas a nuestra casa bienvenidos a Mercedes